Estoy aquí esperando en la puerta del hospital Mi padre está encamado, pero no puedo ni entrar Es tan mayor mi padre, que me da miedo pensar Que sea el virus maldito quien me lo vaya a matar Yo tuve alguna esperanza cuando alguien anunció Que nada sería tan grave que apenas nadie murió Ahora estoy asustado, sin poder ver a mi padre Veinte mil ya se murieron, muchos viejos ya se sabe Un gobierno desastroso, un presidente tan bruto Tiene tan poca decencia, no sabe ni guardar luto Yo tuve alguna esperanza cuando alguien anunció Que nada sería tan grave que apenas nadie murió Y nadie pide disculpas por los fallos cometidos Son fallos muy criminales Y aquí nadie ha dimitido Y aquí nadie ha dimitido Y aquí nadie ha dimitido Nadie Nadie